En los 25 años de nacer los hemos estado acompañando desde DAU, tratando de colaborar con las necesidades que tiene este servicio tan importante que se brinda no sólo a la ciudad sino a toda la región. Así que en esta oportunidad estamos entregando un equipo que es una bomba extractora de leche, un equipo necesario para la atención y los cuidados de los prematuros que están internados en este servicio. Bueno, ¿qué significa la adquisición de este nuevo equipo para el servicio? La verdad que es muy importante para el servicio porque muchas mamás van a tener acceso y la posibilidad de sacarse leche para sus bebitos internados. ¿Y qué significa para nacer después de 25 años saber que siempre ha contado con el apoyo en este caso de las empresas privadas? Bueno, nosotros muy agradecidos a todas las empresas, especialmente a DAU y las otras del Polo que también nos han ayudado muchísimo, están siempre con nosotros. Y en este aniversario, como razón, contentos de haber llegado a los 25 años de la atención de los recién nacidos prematuros de este hospital que realmente alberga a la mitad de los nacimientos de Bahía Blanca y tenemos todos de la zona que son derivados para acá. Y en el momento de solicitar un donativo, ¿cómo se evalúa qué es lo que se precisa? Bueno, el jefe de servicio, el doctor Carlos Degra, que está a cargo del servicio, es el que dispone de las necesidades. Así que nosotros planteamos a él que nos da una serie de elementos para que nosotros podamos pedir a las empresas que quieran ayudar. ¿Había equipos de estas características ya en el servicio? Sí, ya había dos equipos de estas características y uno de reserva. ¿El costo aproximado de este donativo? Bueno, esta es una contribución de unos 70.000 pesos, son equipos pequeños, pero tienen su costo, así que esperamos que pueda ser muy bien utilizado, estamos seguros que va a ser así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!